Yo era una niña normal Cieno y bien, que tiernos bajo el sol, que ganas de vivir, el tiempo en mar en tu hecho Una mañana muy gris, yo me asusté al descubrir que algo pasaba en mi cuerpo Le dije no por favor, no pases de mi, la soledad me da miedo Nunca volvió a toser, volvió sin mirar atrás Y todo terminó, el tiempo al mar y tu y yo Y lloró gotas de dolor, lágrimas negras Sentir la vida, ya no se olvida Esperaré sin otra oportunidad Y oiré las campanas del amor otra vez Buscando el tiempo perdido, descubro el latido de mi corazón Oiga el abrazo de ayer, que cuelga mi cuello, el cascabel del amor Que dulce hielo y bien, que tiernos bajo el sol, que ganas de vivir, el tiempo en mar en tu hecho Y lloró gotas de dolor, lágrimas negras Sentir la vida, ya no se olvida Esperaré sin otra oportunidad Esperaré sin otra oportunidad Y oiré las campanas del amor Otra vez 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 Otra vez